¡Buenos días, Sharkis! ¿Quién va a ser el conductor? ¡Pito, pito, tiburoncito! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad. La escobilla del bus limpia el cristal, limpia el cristal, limpia el cristal. La escobilla del bus limpia el cristal por toda la ciudad. El conductor del bus dice más atrás, más atrás, más atrás. El conductor del bus dice más atrás, por toda la ciudad. El claxon del bus suena pipipi, 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 pipipi. El claxon del bus suena pipipi, por toda la ciudad. Los Sharkis en el bus votando van, votando van, votando van. Los Sharkis en el bus votando van, por toda la ciudad. La Flop en el bus, palmas dan, palmas dan, palmas dan. Los Sharkis en el bus, palmas dan, por toda la ciudad. Los Sharkis marchan de uno en uno, olé, olé. Los Sharkis marchan de uno en uno, olé, olé. Los Sharkis marchan de uno en uno, guaita el feroc, redobla el tambor. Y todos marchan ya, a jugar, a reír y tocar. ¡Bum, bum, 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 bum! Los Sharkis marchan de dos en dos, olé, olé. Los Sharkis marchan de dos en dos, olé, olé. Los Sharkis marchan de dos en dos, taikis toca el aplauso al son. Y todos marchan ya, a jugar, a reír y tocar. ¡Bum, bum, 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 bum! Los Sharkis marchan de tres en tres, olé, olé. Los Sharkis marchan de tres en tres, olé, olé. Los Sharkis marchan de tres en tres, jamen los platos al extremete. Y todos marchan ya, a jugar, a reír y tocar. ¡Bum, bum, 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 bum! Los Sharkis marchan de cuatro en cuatro, olé, olé. Los Sharkis marchan de cuatro en cuatro, olé, olé. Los Sharkis marchan de cuatro en cuatro, yo toca el triángulo. Y todos marchan ya, a jugar, a reír y tocar. ¡Bum, bum, 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 bum! Los Sharkis marchan de cinco en cinco, olé, olé. Los Sharkis marchan de cinco en cinco, olé, olé. Los Sharkis marchan de cinco en cinco, ping, 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 toca el pombo con brío. Y todos marchan ya, a jugar, a reír y tocar. ¡Bum, bum, 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 bum! Buenos días, Sharkis. ¿Habéis traído vuestro álbum de fotos familiar? ¿Habéis traído vuestro álbum de fotos familiar? ¡Bais y Shark! Bambi Shark, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Bambi Shark, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Baby Shark. Mami Shark, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Papi Shark Abuela Shark Abuela Shark Baby Shark Baby Shark Mami Shark Papi Shark Abuela Shark Abuela Shark Abuela Shark Abuela Shark Abuelo Shark Abuelo Shark Abuelo Shark Abuelo Shark Abuelo Shark Baby Shark Pequeños sharks Baby sharks Somos sharks Pequeños sharks Somos sharks Baby sharks Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Iniciamos los sharkis Cumpleaños feliz Iniciamos los sharkis Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Sharky sharky cumple Cumpleaños feliz Sharky sharky cumple Iniciamos los sharkis Cumpleaños feliz Sharky sharky cumple ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos los Sharkis! ¡Cumpleaños feliz! ¡Sharkis, Sharkis, cumple! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos los Sharkis! ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Felicidades, Hammer! ¡Cumple! A, B, C, D, E, M, G H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q R, C, T, U V, W, X, Y, Z Ahora sé el ABC Lo cantaré X Z, Y, W W es de Y Quiere bailar y lo hace genial Quiere bailar y lo hace genial R, D, K, J T, 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 T es de Tigres Como lavar es nazaretros al aire A, B, C, Muevete, Muevete H H, H, H es por Hammer La más feliz en la pista de baile La más feliz en la pista de baile Y, C, A, 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 A P 1, 2, 3, 2, 5, h Pingüena empieza por P El sure que emperado quiere ser El ser que emperado quiere ser El ser que emperado quiere ser Jame el dedo, jame el dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Jame el dedo, jame el dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Pim, pim, dedo, pim, pim, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Pim, dedo, pim, pim, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Guay, dedo, guay, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Guay, dedo, guay, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Sol, dedo, sol, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Sol, dedo, sol, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Taipo, dedo, taipo, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va?